En el Valle del Cauca, la situación invernal también afecta al municipio de El Cerrito. Eduardo Manzano, ¿cuál es el reporte? Catalina, muy buenos días. Pues mire, la situación complicada se presenta a esta hora en el municipio de El Cerrito. Este es el corregimiento de Santa Elena, el barrio El Florido. Aquí 20 viviendas resultaron afectadas, hay 20 familias damnificadas. Por ejemplo, esta casa es de Bareque y esta casa, debido a la entrada del agua que subió por lo menos un metro, sufrió afectaciones en su estructura, se ha debilitado bastante y quiero mostrarles acá la situación en la que quedó la casa debido a lo que ha pasado aquí. Los vecinos tuvieron que subir sus enseres porque el agua ha afectado algunos de los elementos, varios de ellos han perdido colchones y otros elementos. Y miren, esta casa, por ejemplo, tiene aquí un agrietamiento debido a la entrada del agua y la fuerza con la que estuvo pasando por acá. Algunos tuvieron que romper las paredes de atrás para que el agua siguiera derecho hacia unos cultivos. Señor, buenos días. Buenos días. ¿Las afectaciones en su casa cuáles son? Pues colchones, mojados, la casa se me averió, como lo están viendo ustedes. La realidad, pues sufrimos también mucho pánico, muchos nervios, salimos corriendo, no hubo momento de hacer nada. Muy bien, son 20 familias en este sector que están afectadas. Camilo Carmona es el presidente de la Defensa Civil aquí en el municipio del Cerrito. Además de las inundaciones acá en este sector, hay afectaciones también en el área rural, en vías. ¿Qué ha pasado? Claro, Eduardo. Pues en la zona rural nosotros tenemos en las vías secundarias y terciarias unas remociones en masas, pues vulgarmente llamados derrumbes, los cuales nos taponaron la vía en el corregimiento del Castillo, Vereda La Reina, Aují, Cerrito Adentro, en la zona rural de San Antonio, en la parte urbana. Y tenemos desbordamiento del río Cerrito, de la quebrada La Onda, la cual nos afectó también el acueducto que nos surta el municipio del Cerrito como tal. En las últimas horas el municipio del Cerrito estuvo sin agua debido precisamente a esa afectación sobre el acueducto. A esta hora ya hay agua, pero todavía se está haciendo un trabajo de limpieza en el acueducto de esta localidad.